¿Qué onda Linuxeros? ¿Locos? ¿Es posible Linux en una NES? Bueno, a mí si me lo preguntan, yo diría que no, y creo que la mayoría de ustedes pensaría lo mismo. ¿Pero por qué? Por las superlimitaciones de hardware. A ver, es verdad que ya vimos a Linux en consolas superiores mucho más potentes como una PlayStation 2, o como por ejemplo también la Sega Dreamcast, que hay ahí una versión, creo que en realidad hay dos versiones de GNU Linux para Dreamcast, que son superlimitadas, pero bueno, al fin de cuentas, alguna cosita muy básica se puede hacer. Pero en una Nintendo NES, que es muchísimo más limitada y es una consola muchísimo más vieja, ¿se puede o no se puede? Bueno, más o menos. Primero, mira, yo te voy a mostrar que acá tengo a mi Nintendo NES, bien amarilla, porque, bueno, los años le pasaron ya la factura, y acá está. Esta Nintendo, bueno, como todas las originales, esta es 100% original, por las dudas. Tiene nada más que 2 kilobytes de RAM, lo cual no es nada, pero sin... Mirá, ¿escuchaste ese ruido? Mirá. Bueno, esta consola tiene sus años. Esta consola tiene más años que yo encima. Y bueno, mirá lo que eran los juegos, loco. ¿Qué juego tendrá acá? Bueno, muchos ya se deben haber dado cuenta. Un clásico. A ver si se ve. El Super Mario Bros. Y el Duck Hunt. Este cartucho ya venía incluido en la consola, así que creo que este fue uno de los cartuchos más vendidos, porque ya venía con la consola. Y eso ayudó también... Mirá cómo se ponía, qué loco. Eso ayudó también a que, bueno, que el Super Mario sea el juego más vendido del Nintendo de 8 bits. Pero es increíble cómo esta consola, con tan pocos recursos, podía correr juegos de manera super fluida, como este de acá. Otro clásico. El Super Mario Bros. 3. Que este cartucho también ya está medio amarillento. O sea, no es la etiqueta, porque la etiqueta sí tiene que ser amarilla, pero el plástico en sí ya está medio amarillo. Los años también le pasaron factura. Y bueno, a ver, este juego también... O sea, este cartucho en sí, el que tengo yo en mis manos, tiene más años que Matusalén. Pero bueno, sigue funcionando, que eso es lo bueno, ¿no? Estos cartuchos, por más que por afuera estén todos podridos, son eternos. Pasan 50.000 años y siguen andando. Es una locura. Y bueno, el Nintendo vio nacer a muchísimas sagas, como obviamente el Super Mario, que es un juego super clásico. Mario sigue siendo uno de los mayores referentes al mundo gaming. Y también en esta consolita nacieron otras leyendas, como la leyenda de Zelda o el Metroid, que también es otro clásico. Pero no solo eso, sino que hubieron miles y miles de clásicos, como Mega Man, Metal Gear, Double Dragon, y un montón de etcétera. Y uno que a mí me encanta es el Contra. A lo que voy es que este video no se trata de recortar juegos y traer nostalgia acá en este video, lo cual a mí sí me gusta, pero no se trata de eso este video. Se trata de ver un poco de cómo con tan poco hardware podías correr cosas tan fluidas, ¿no? O sea, lo que era la magia de la programación. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, ¿Linux en una NES se puede? La respuesta corta es no. Pero alguien trató de llevar esto a otro nivel y estuvo investigando y tratando de ver a ver si alguien ya lo había intentado, qué era lo que se podía hacer. Pero buscando todo esto, él se dio cuenta que Linux hoy en día es muy pesado como para correrlo en una NES. Pero en todo eso dijo, bueno, entonces si no es Linux, vamos a tratar de buscar otro Unix-like, ¿no? Y entre todo eso encontró a Lunix, que Lunix es una versión mínima de Unix que abreviado significa Little Unix y esta versión, la última modificación que tuvo fue hace exactamente 20 años, o sea, en el 2004 y esta versión se portió para la Commodore 64. Entonces, él se dio cuenta que, a ver, la Commodore 64 es muchísimo superior técnicamente hablando a la Nintendo NES ya que tiene, por ejemplo, 64 kilobytes de RAM contra 2 kilobytes de la Nintendo NES de 8 bits. Pero se dio cuenta que el CPU era, entre comillas, compatible. Entonces dijo, bueno, acá algo se puede hacer y trató de ir a otro nivel todavía. Así que pensó alguna manera de poder ampliarle la RAM a la NES ya que tenía, repito, 2 kilobytes nada más. O sea, si 64 te parece poco, 2 kilobytes es menos que poco todavía, es prácticamente nada. Pero también tiene 2 de VRAM. Así que, bueno, si querés decir que tiene 4, decir que tiene 4 igual no cambia mucho. Pero volviendo al tema, ya que se dio cuenta que no se podía ampliar la RAM en la NES, por lo menos no de manera fácil, se dio cuenta que la Famicom, que sería la consola original de Japón, tenía un sistema de disquets. Ese accesorio se llamaba Famicom System Disk y ese accesorio ampliaba la RAM a 32 kilobytes extras. Entonces, no son 64 kilobytes como la Commodore 64, pero por lo menos son 32, que sería la mitad, que no son 2 kilobytes. ¿No? Entonces acá ya tendríamos como 34, ¿no? Si sumamos los 2 kilobytes que ya tiene la NES más estos nuevos 32. Entonces bien, dijo, bueno, vamos entonces a poner las manos en la masa o en la NES, pero para meter mano también vamos a precisar de un teclado. Entonces, indagando un poco por la red, se dio cuenta que los desarrolladores de NES tienen un código del teclado, porque obviamente para utilizar un teclado vas a precisar de un driver y de un firmware. Entonces se dio cuenta que esto era bastante simple y de ahí lo agarró, lo adaptó todo y listo, lo hizo andar. Él infelizmente no tiene, por lo que me enteré en un video que se los voy a estar dejando en la descripción para que lo miren completo y con más detalles, se dio cuenta que él no tiene un teclado, así que lo estuvo haciendo todo dentro de un emulador y la verdad que le funcionó todo bastante bien. Claro que con todo esto obviamente no puedes hacer prácticamente nada, trató de hacer un LS por lo menos para ver ahí algunos archivitos y algunas cosas y así es como se ve. Sé que se ve un poco lento, pero la cruda realidad es que obviamente esto se ve más lento todavía ya que el video que estás viendo ahora en pantalla está acelerado 10 veces. De igual manera él tiene un cartucho de Everdrive que son esos cartuchos que le metes una tarjeta micro SD y por ahí lees juegos, ¿no? Entonces de ahí le metió este Lunix y la verdad que corrió pero como no tiene teclado no puede hacer nada. Entonces esta es la linda historia de Lunix en una NES que al final no es una NES y tampoco era Linux sino que era Unix en una Famicom Disk System. Así que al final no es en una NES y tampoco es Linux pero es Unix en una Famicom con disquetera básicamente. ¿Para qué sirve esto? para nada pero me pareció muy interesante compartir lo que logró esta persona así que los créditos se los doy a él. Dejo el canal acá abajo en la descripción así que anda a verlo si querés y contame tu opinión a ver vos qué opinás sobre esto. Obviamente si alguien me dice esto no sirve para nada sí, ya sé que no sirve para nada creo que todo el mundo sabe que no sirve para nada pero como mínimo me parece curioso. Así que muchachos yo me quedo por acá espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!